Un día le digo en quirófano, me gustan mucho los insectos, yo creo que voy a ser biólogo. Entonces yo he explicado la ortología con tiza de colores y ahora yo puedo hacer lo mismo, que no hay animación por ordenador como la gente cree, es real, es un taca. Viajo al interior pero encima puedo descubrir cosas que antes no se conocían. Lo que está uno aprendiendo es que no hemos metido en un mundo diferente. Es como intentar ver lo que se conocía de una cabida asomándose a la entrada o cuando uno entra de verdad dentro. Esa es la diferencia. Empecé a obtener, después de muchas horas, mis primeros resultados. Me voy al primer congreso de microtomografía y mi sorpresa fue que aquel primer año gano el premio a la mejor foto. Dos años he ganado el premio internacional de la mejor fotografía y dos años el de la peli mejor vídeo. Pues estoy ilusionado como un estudiante de primero, más todavía, porque cada día voy haciendo cosas más raras. Pues estoy con la gente del Museo de Ciencias de Madrid, con la Universidad de Alicante, con la Universidad en Palencia, con dos universidades alemanas, entre ellos el Museo de Paleontología de Stuttgart, con una universidad en Grahantown en Sudáfrica y con dos centros estadounidenses. Yo digo que aquí el límite está en la imaginación del investigador. Punto. Ahora mismo.